¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner aquí los huevos bien, bien, bien mezcladitos. Aquí le quiero agregar una cucharada de las de té de bicarbonato de sodio, de sal del martillo. Le decimos también pekin soda. Es una cucharada. Esta es la que yo estoy utilizando, pero la que ustedes quieran está bien. Y una cucharada también de polvo para hornear. Es una cucharada. Este es el que yo estoy utilizando. Vamos a mañar bien, bien, bien esto. Quiero usar también aquí mantequilla y queso crema. Son 110 gramos de mantequilla y son 80 gramos de queso crema. Yo lo tengo todo ya derretido. Lo puse en el micro. Vean ustedes que mi queso está bien, bien suavecito. Lo que quiero hacer es con una palita asegurarme de que no van a quedar grumos. Lo quiero lo más, lo más lisito que se pueda que debe de quedar este queso. Con una palita, vean ustedes cómo dejé el queso completamente sin grumos. Aquí cuando el queso esté sin grumos, vamos a agregarle dos cucharaditas de crema. Esta es la crema que estoy utilizando. Es la crema normal, la crema que usan para los tacos, crema agria. Y son dos cucharaditas soperas bien copeteadas. Una. Y dos. Está súper, súper lisito. Así es como lo queremos. Entonces vamos a agregar, vamos a mezclar los huevos con los demás ingredientes que teníamos aquí. Y ahora vamos a agregar, ahora sí, la mezcla de el queso crema y la crema. No es necesario utilizar una batidora eléctrica. Si ustedes quieren, pues lo pueden usar. Pero les digo amigos, no es necesario. Bien, 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 batidito. Vamos a agregarle tres cuartos de taza de lima. Esta es la lima, es la amarilla. Yo sé que en Estados Unidos a esto se le dice limón. Y con mucho cuidadito, amigos, porque acuérdense que tiene esto, bicarbonato de sodio. Entonces se va a levantar. Así como ustedes lo pueden ver aquí. Hizo su reacción. Y a esto le quiero agregar Un cuarto de taza de harina de coco. Amigos, mi mantequilla tenía sal. Si tu mantequilla no tiene sal, entonces hay que agregarle pues un octavo, más o menos, de una cucharadita de sal. Vamos a poner dos tazas de harina de almendras. Ya que la harina esté incorporada, es momento ahora de echarle el edulcorante. Este que yo estoy utilizando es monk fruit, es media taza y es de la marca Lacanto. Vamos a ponerlo. Y aquí es cuando yo quiero que ustedes lo prueben de dulzor. Si ustedes deciden que le falta un poquito más de dulzor, pues pueden agregarle unas dos cucharaditas más de Lacanto o pueden utilizar stevia. Yo considero que el dulzor a mi gusto es perfecto, pero como lo voy a hacer para mi esposo también, le voy a agregar cinco cucharaditas. Pero ustedes las pueden no necesitar porque realmente así es muy sabroso. Cuatro, cinco. Hay que agregarle también vainilla y es una cucharadita. Voy a usar la misma cuchara de la crema. Una cucharadita de vainilla. Le voy a agregar también la ralladura de la lima. Una cucharadita bien, bien copeteada. Vamos todo esto muy bien. Para esto tenemos el horno precalentando a 350 grados parejes. Estamos listos para vertirlo. Salió el pastel. Vean ustedes qué doradito. Salió bien bonito. Está ahorita templado. Lo voy a sacar del molde. De el molde. Vamos a poner changuitos para que salga bien. ¡Ay, qué delicioso! Vamos a dejarlo aquí. Para que se vaya enfriando mientras hacemos el betún o lo que le vamos a poner arriba. Estos son 90 gramos de queso crema que ya lo había sacado del refri. Y lo tengo a temperatura ambiente. Vean ustedes, amigos, qué lisito está. Ya que no tenga nada, nada de grumos, vamos a ponerle la ralladura de esta lima. Quiero quitarle nada más lo amarillo. No me quiero pasar a lo blanco porque entonces es cuando se hace amargo. Es aproximadamente media cucharadita. También una cucharada aproximadamente del jugo de la lima. Voy a quitar las semillas. Con el jugo de la lima. Y quiero la consistencia súper, súper, súper cremosita. A esto le quiero echar el ducorante glass. Y eso es lo que yo estoy utilizando. Es elitritol y ya viene pulverizada. Esta es la marca. Voy a empezar con un cuarto. Yo le voy a echar un poquito más del jugo de la lima. Unas gotitas más para que quede más fácil para untar. Si quieren echarle más ralladura de limón es completamente a su gusto. Amigos, si les gustó la receta, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Desde la vueltecita por mi Instagram. Me encuentran como Júntate con Isa. En mi Facebook los espero en el reto Keto de Júntate con Isa. Amigos, así como está, lo voy a poner en el refri. En esta rejilla. Y los veo al ratito. Salió el pastel y ahora el rey de casa lo está tratando de transportar, amigos. Con mucho cuidado. Es el momento de partirlo. ¿Cómo está, mi amor? Bueno. ¿Sabe al de Starbucks? Más rico. ¿Sí, mi amor? Muy rico. Bye. 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 Gracias.